Hola amigos, hablar de la llegada a España de la dinastía de los Habsburgo o de los Austria es hablar del nacimiento y expansión de un imperio sin precedentes. Tras la muerte de Fernando el Católico, sube al poder, sube al trono su nieto, el joven Carlos I, que a la postre y por cuestiones del destino y de la historia, pasada a ser, tras la muerte de su otro abuelo, Maximiliano, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y con eso, aunando de esa manera un vasto imperio europeo, en el que también se viene a aunar los territorios, los descubrimientos y conquistas en el Nuevo Mundo. Y es en este momento histórico en el que transcurre el segundo volumen de la serie narrativa Los Austrias, del catedrático, historiador y escritor José Luis Corral, considerado por muchos el maestro de la novela histórica española contemporánea. Hola José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte de nuevo, ¿no? Bueno, primero fue el éxito del Vuelo del Águila, la primera parte de esta saga de los Austria, y ahora el tiempo en sus manos. ¿Qué diferencias subrayarías entre ambos periodos históricos? Bueno, bastantes. A pesar de que estamos en un tiempo extraordinariamente convulso y muy importante, es la época en la cual España comienza a unirse, que no a unificarse, a unirse dinásticamente. Es una época en la cual se ha salido de la Edad Media, se ha de alguna forma superado aquel periodo en el cual la península ibérica estaba dividida en reinos de taifas, en el mundo musulmán y en el mundo cristiano, y la península ibérica, Castilla, la corona de Castilla y León, la corona de Aragón, ponen en marcha un proyecto que es ese imperio mundial encarnado por la figura de Carlos I. La diferencia entre las dos novelas es pasar del mundo medieval, de los últimos coltados de la Edad Media, a un tiempo nuevo. Y el protagonista de esa transición, el protagonista de ese cambio, el actor de ese cambio y el director de ese cambio, es precisamente Carlos de Austria. De hecho, con la subida al trono de Carlos I, Carlos de Austria, hubo muchos sectores en España que no estaban muy de acuerdo, sobre todo lo que eran los nobles castellanos, y que le supusieron un fuerte poder en contra. Bueno, esta historia que cuento en los Austrias II, en el tiempo en sus manos, es una historia de hace 500 años, pero es la historia de España de nuestros días, una permanente y tensísima dialéctica entre la centralización y la disgregación, una permanente dialéctica entre gente que está dispuesta a modernizar el país, modernizarlo ahora en un sentido, en el siglo XVI, evidentemente en otro, frente a fuerzas reaccionarias, fuerzas que están ahí ancladas en la posición de la tierra, en el dominio político, en el poder económico, y que no quieren que se produzca ese proceso. Carlos I viene, siendo un muchacho de 16 años, viene de Flandes, trae unas ideas nuevas, él, evidentemente, ha sido creado al margen de lo español, de lo hispano, ha sido creado en una corte mucho más abierta, mucho más permisiva, que era la corte de Flandes, la corte de sus padres, de sus abuelos en Flandes, y se encuentra con una España en la cual se ha impuesto hace muy poquito la Inquisición, hay una serie de tensiones tremendas, por otro lado, hay una enorme diferencia entre la Corona de León y de Castilla, donde pueden gobernar las mujeres, pueden reinar las mujeres, y la Corona de Aragón, donde está prohibida el ejercicio del poder, está prohibido el ejercicio del poder por parte de las mujeres, y por tanto las herencias son diferentes, un estado en el cual Fernando el Católico ha sometido a su hija, a Juana la Loca, a una prisión abiertamente, es una cárcel, aunque parezca una casa, una palaciega, en Tordesillas, y donde hay una serie de tensiones sociales tremendas, Carlos, como decías muy bien, no solamente se va a enfrentar a una parte de la nobleza, sino que también se va a enfrentar a los artesanos, a los comerciantes, a toda esa gente que no quieren perder en sus ciudades, en Segovia, en Ávila, en Salamanca, a los comuneros, los privilegios que tenían todos estos afortunados de la política de España, y además de esa gran nobleza que desde ya los tiempos de la Edad Media quieren ser prácticamente iguales que el rey y que no conscienten que el rey tenga una gran superioridad. Estamos en el mundo feudal, saliendo del mundo feudal, todavía no ha llegado el estado moderno, y ahí aparece Carlos de Austria con unas ideas absolutamente nuevas para la política de su tiempo, y claro. Y que además no lo consideraban, digamos, entre comillas, español, sino que lo consideraban extranjero, ¿no? Era un extranjero, él venía de Flandes, le tocó ser rey de Castilla casi de rebote, todavía más ser rey de Aragón, y evidentemente nunca había pisado tierra hispana. De hecho, cuando llegó aquí con 17 años, no sabía hablar ni tan siquiera ninguna de las lenguas que se hablaban entonces en España. Por supuesto, el castellano era ya la más extendida, ¿no? Pero no hablaba ninguna lengua, no se podía entender con la gente. Cuando recibió una serie de adhesiones en su viaje desde el Cantábrico hasta el centro de la península, Toledo y a Madrid, no podía hablar con la gente, necesitaba intérpretes porque no entendía. Luego la fue aprendiendo, ¿no? Su idioma materno era el flamenco, hablaba alemán, un poquito de francés, algo de latín, pero no tenía ni idea de las lenguas hispanas, ¿no? Del castellano o de cualquier otra lengua española. Ni lenguas, ni costumbres. Ni costumbres. Y además ahí hay una cosa que has mencionado ya, que es el encierro, la prisión, en definitiva, de la reina Juana. Y digo reina Juana porque seguía siendo reina al uso, ¿no? O sea, Fernando la encierra y, ¿quién iba a pensar? Bueno, me imagino que las intrigas de Palacio y de la política de aquellos momentos, pues hacen que con Carlos, con el hijo de Juana, bueno, que Carlos siga manteniendo la impresión. Sí, yo he mantenido dos planos en la figura del emperador, ¿no? Que protagoniza evidentemente la novela. Hay un plano muy político, es el gran gobernante, es el emperador, es el rey, es el soberano. Además, un soberano que tiene una idea clara, ¿no? Y que le han impuesto, le han enseñado sus cancilleres, sus consejeros, que ya venían de su abuelo Maximiliano. Bueno, un dios, un imperio, un emperador. Esa trilogía, el poder por encima de todo, unido a la casa dinástica, al imperio, y unido de los austrias, y unido también al dios como elemento fundamental aglutinador de la ideología católica del momento, evidentemente tiene una fuerza extraordinaria. Sus abuelos, su abuelo especialmente, tanto Maximiliano como su otro abuelo, Fernando el Católico, también, ya habían, el uno directamente, el otro mediante cartas, ya habían imbuido de esa idea de que él era el elegido. En cierto modo, los cronistas que escriben de Carlos de Austria, escriben unas crónicas muy mesiánicas, ¿no? Lo presentan como ese rey que va a liberar los santos lugares, él es realmente un personaje que todavía vive mucho de la Edad Media, tiene la idea de cruzada, de hecho planteaba derrotar a los turcos. Derivada de su abuelo Maximiliano, ¿no? El tema de ser como el aladí del cristianismo. Lo ha dicho al principio, el imperio que él va a encabezar es el sacro imperio romano germánico, el sagrado imperio, la esencia del cristianismo, el emperador cristiano, y eso lo llevará muy presente en su gobierno durante toda su vida. Bueno, en definitiva, se crea un gran imperio europeo, pero es un gran imperio lleno de problemas, lleno de guerras, de retos, y de zonas, en definitiva, que tiene que defender, sobre todo a nivel fronterizo. Y ahí, dentro de esos problemas, bueno, pues tiene, por ejemplo, a los turcos, que suponen un grave problema. Es un imperio europeo, pero es un imperio mundial también. No solamente está toda la relación de la política europea, las guerras con Francia, muy importantes, las guerras con el turco, en la península ibérica, en la época de Carlos, todavía había varios cientos de miles de musulmanes, eran los budéjares, convertidos en algunos casos, en otros no, en la corona de Aragón no, se convertirán en esta novela, se convierte en el cristianismo, que son los moriscos, y que sea un problema tremendo, porque los van a presentar, sobre todo la Inquisición, como una quinta columna dentro. Bueno, se han convertido, se han bautizado obligatoriamente, pero es la quinta columna. Cuando vengan los turcos y desembarquen en las costas del Mediterráneo, que era una amenaza permanente durante la época de Carlos V, como lo será en la de su hijo Felipe II, estaban obsesionados las gentes que defendían las costas, en esas fortificaciones de costa, por cuándo iban a aparecer los turcos con las galeras, y si los que estaban, los musulmanes, ya convertidos en cristianos, esa minoría, pero que eran varios cientos de miles en toda la península ibérica, iban a actuar como una quinta columna e iban a apoyar la invasión de los turcos. Hay, por tanto, guerras con Francia, problemas con Inglaterra, toda la cuestión derivada de la obtención del imperio mediante sobornos a los siete grandes electores, la guerra con los turcos. Extrapolándolo un poco, eso lo podíamos llevar a la época actual también. Bueno, es que esta novela parece de ahora, ¿no? Sí, sí, pero la historia se repite. Afortunadamente, Europa, por lo menos la Unión Europea, ha servido para que haya paz, de momento, entre los estados que configuramos la Unión Europea, pero evidentemente toda esa relación de políticas, de intrigas, de compras de voluntades, de lobbies de presión, de banqueros que están absolutamente obsesionados por la ganancia por el dinero, como los Fugger, por ejemplo, que apoyaron las empresas de Carlos, pero siempre con unos intereses tremendos, pues podría traspasarse perfectamente a la política de la Europa actual. Y, pero, de todas maneras, ¿cuáles serían para ti los principales frentes que tendría durante todo este reinado Carlos I? Fundamentalmente, lo que se llama el hecho del imperio, el conseguir que esa aspiración, a la cual, por cierto, ya habían optado varios monarcas españoles, o hispanos, mejor dicho, ¿no? Alfonso VII, el que fue rey de Castilla y de León, optó a ser emperador de Alemania en 1137, pero Alfonso X el Sabio también, Alfonso X el Sabio empleó mucho dinero para convertirse en emperador, que no consiguió. Por fin, Carlos, el tercer monarca hispano que lo intentó, lo logró, eso sí, pagando una cantidad de dinero extraordinaria, como cerca de un millón de ducados, 900.000 ducados, le costó sobornar a los siete grandes electores tantísimo dinero, no se podría traducir a euros actuales, ¿no? Pero podría ser, en términos actuales, muchos millones de euros, no sé, quizá 100 millones de euros ese millón de ducados, que fue una carga muy generosa. Y a cambio de ese dinero, que no podía devolver, evidentemente, pues banqueros alemanes, banqueros europeos, recibieron unas grandes prebendas en España y también en América. Por ejemplo, la explotación de las costas de Venezuela o, por ejemplo, las minas de Almadén. Es decir, la corona de los Austrias se empeñó durante muchísimo tiempo, durante muchos años, para poder pagar esa llegada al trono imperial por parte de Carlos V. También, por otra parte, tenemos, bueno, y ya en la primera novela derivábamos un poquitín después de la muerte, porque empezaba con la muerte de Isabel, la católica, y ahí había sido, digamos, todo el final de la reconquista, pero con Carlos I también se encuentra con una serie de problemas religiosos muy importantes. Por ejemplo, ahí están los primeros pasos del protestantismo. Es protagonista en primera persona de la gran fractura de la iglesia occidental. Ya se había separado en el año 1054 con el cisma de oriente, la iglesia oriental, la iglesia griega, la iglesia latina, pero la iglesia latina, durante toda la Baja Edad Media, había permanecido unida. Ahora bien, se produce esa famosa declaración de las tesis, las 95 tesis, que Lutero clava en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg, donde denuncia la corrupción, cosa bastante moderna, por cierto, la corrupción en la iglesia y, sobre todo, la venta de las indulgencias, como los obispos, los papas, vendían indulgencias, perdón de los pecados, a cambio de muchísimo dinero. Lutero denuncia esa práctica, Lutero pone en marcha la reforma protestante y en esa pugna entre los protestantes y los católicos aparece Carlos, que en principio tiene un problema gravísimo, ¿no? Es el emperador de protestantes y de católicos. Ya habrá guerras terribles, tremendas, guerras de religión a lo largo del siglo XVI, algunas de ellas en la época del propio Carlos, en las cuales Carlos siempre estará del lado de los católicos, por esa idea de un imperio, un dios, un rey. Y dentro de esa idea también surge ese sueño, digamos, de establecer una nueva cruzada contra los turcos, ¿no? Que al final, bueno, pues parece como que la cosa no lleva a cabo, ¿no? Pero a él le hubiera gustado. Bueno, la cristiandad estaba asustadísima. En 1453 los otomanos, los turcos, han conquistado, han ocupado Constantinopla. Y se ha derrumbado lo que quedaba del Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, lo que hoy es Constantinopla, os he dicho, hoy se llama Estambul. Solamente quedaba prácticamente esa ciudad. Cuando cae Estambul, cuando es depuesto, no sabemos qué fue de él porque murió en la defensa de las murallas de Constantinopla, de Estambul, Constantino XI, el último emperador bizantino, el miedo en la cristiandad es tremendo. No hay ningún monarca que se atisbe a fines del siglo XV que sea capaz de defender a la cristiandad. Y se proponen algunos de ellos. Fernando el Católico es uno de esos monarcas que algunos escritores un poco mesiánicos lo señalan como el rey murciélago, el que aparecerá de la oscuridad para defender la cristiandad. Cuando muere Fernando el Católico y aparece Carlos V, ese mesianismo de Fernando el Católico lo recoge Carlos. Y hay coronistas que hablan de Carlos como ese rey cristiano que va a unificar a la cristiandad y a derrotar al Islam, a poner en marcha una nueva cruzada para recuperar los santos lugares, el sepulcro de Jesucristo, es decir, ese territorio. De ahí las guerras seculares y tremendas que durante todo el siglo XVI y XVII tendrán lugar entre los austrias y los turcos, no solo en el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que en esta novela asistimos al asedio de Viena. Los turcos con Soliman el Magnífico estuvieron a las puertas de Viena. De hecho, Carlos y su hermano Fernando defendieron Viena, defendieron las puertas de Europa, del centro de Europa, las puertas de la cristiandad. Si Viena hubiera caído y hubiera sido tomada por los otomanos, probablemente el destino de Europa hubiera sido muy diferente. Por eso, la historia europea, la historia alemana, la historia húngara, la historia polaca, consideran a Carlos V como el gran sustentador, no solamente de la cristiandad, sino de ese modelo de civilización europea, cristiana que hay en Europa, porque fue él el que frenó a los turcos. Los turcos avanzaron por todos los Balcanes y, como he dicho, llegaron hasta las puertas de Viena. Lo que hoy es Hungría fue durante muchísimo tiempo un dominio turco. Es decir, que estuvieron ahí, a las puertas del imperio. Y él fue, Carlos, fue quien los frenó. Fueron un gran peligro. Uno de los grandes peligros que tú ya has mencionado, más que peligros, esas necesidades, era la necesidad económica, evidentemente, para mantener todo ese imperio, para comprar, también, el llegar a ser Carlos V. Pero parte de ese dinero se conseguía en España, con todos los problemas que hubo con los comuneros. Otra parte, gracias a Dios, por decirlo de una manera, se contaba con el oro que podía venir de las Américas, del nuevo mundo. Y ahí, por una parte, había esos tres componentes fundamentales para mantener el poder. Por una parte, era la parte económica. Por otra parte, era la diplomacia. La diplomacia, me imagino, que tendría que tener tanto con Francia como con Inglaterra. Y otro tercer punto, que también lo tocas en la primera parte, y aparece de la saga de los Austrias, y es, precisamente, el espionaje. ¿Tú establecerías esos tres puntos como fundamentales en el imperio de Carlos I? Bueno, son básicos, claro. Un imperio, para mantenerse, necesita dinero, sobre todo, para sostener las conquistas, y un imperio aguantado por un ejército. El abuelo de Carlos, Fernando el Católico, sobre todo, gracias a la habilidad estratégica y táctica y militar del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba, había puesto en marcha la gran reforma del ejército medieval, en lo que serán, todavía no, pero ya empiezan a ser los tercios españoles. Un ejército de profesionales, tres tercios, cada tercio estaba compuesto por 3.000 hombres, permanentemente, es de 19.000 hombres, con una capacidad de acción. Hoy sería algo parecido, que lo llamaríamos estas fuerzas especiales que se desplazan, que están preparadas para desplazarse en un momento a cualquier sitio de Europa. Claro, porque eran profesionales y especializados. Y especializados, y además con una capacidad organizativa que los hizo durante siglo y medio, hasta la batalla de Rocroa, prácticamente invencibles. Esa es una gran innovación táctica del ejército medieval. El ejército medieval era un ejército de reclutamiento, pero de una amalgama de nobles, de consejos de las ciudades, de milicias consejiles. En cuanto acababa una batalla, se desperdigaba, desaparecía. Y había que volver a reclutar, a poner en marcha el ejército, y eso era muy costoso, llevaba tiempo. Tener un ejército permanente de 9.000 soldados, en esos tres tercios, que eran capaces de ir desde Italia, donde estaban realizando operaciones hasta Flandes en apenas 12 días, 15 días, a una velocidad asombrosa, y sin vehículos a motor, eso era extraordinario, eso nunca se había conocido. Era algo parecido al desplazamiento de los mongoles, que eran capaces de hacer, todavía más, con sus caballos, muchísimos kilómetros en un solo día. Bueno, pues eso nunca se había visto en Europa. Ese ejército profesional, cualificado, muy preparado, fue el sustento, el primer pilar del sustento del imperio. Pero claro, hacía falta mucho dinero. En segundo lugar, el espionaje, claro. Tenías que tener una red de espías para saber actuar estos espías bajo el paraguas de la diplomacia. Embajadores en Londres, en Dinamarca, en Copenhague, en París, en tantos sitios. Pero eran espías, gente que estaba espiando y conspirando, comprando voluntades, comprando a consejeros del rey de Inglaterra, o del rey de Francia, pagándoles para que contaran secretos de Estado. Todo eso era fundamental. Y en tercer lugar, un tercer pilar que, apuntando en el anterior, que es la ideología. La ideología que une, de alguna forma, la religión, de una forma férrea, con la política. En la España medieval, a diferencia de lo que creemos, era mucho más liberal, mucho más permisiva. En el siglo XV, podían convivir perfectamente en una ciudad como Toledo, judíos, musulmanes y cristianos, y cada uno de ellos tener sus lugares de culto. Los judíos podían ir a la sinagoga, los musulmanes a la mezquita, y los cristianos a la iglesia. Eso se viene abajo, con los reyes católicos. Los reyes católicos son los que fundan la Inquisición moderna en sus estados. Y claro, ese mundo que va oprimiendo al disidente, que va unificando, que va homogenizando a toda la población, es el mundo que le toca dirigir a Carlos V. Por tanto, son los tres grandes pilares que sostienen lo que será, el gran andamiaje de lo que será el gran imperio español en el siglo XVI. Y con todo este mare magnum de circunstancias, y todas las intrigas palacigas que hay detrás, en la novela, en esta segunda parte de los Austrias, plasmas también lo que es el amor. El amor que surge, precisamente, dentro de una época en la que, pues evidentemente, no se podían casar por amor, sino por acuerdos políticos y socioeconómicos, pero realmente surge el amor entre Carlos y Blanca de Portugal. Isabel. Ay, perdón, y Blanca y Isabel de Portugal. Eran primos hermanos. Eran hijos de dos hermanas, de Leonor y de Juana, Juana de la Roca, y por tanto, eran primos hermanos. Ellos no se conocían. Es más, se casan y Carlos conoció a su esposa, a Isabel, a la princesa de Portugal, en Sevilla, se casaron en los Reales Alcázares, justo el día de la boda. Carlos llegó tarde a la boda, curiosamente, y llegó con el polvo del camino. De hecho, cuando visita a Isabel, que lo está esperando en los Reales Alcázares, estaba enfadada porque llevaba ya siete días esperándolo, le tiene que quitar el polvo del camino porque viene con el caballo corriendo a su boda. Tardan dos horas en arreglarse un poco los dos y se celebra la ceremonia. No se conocían, no se habían visto jamás. Es verdad que se habían intercambiado cuadros, que era muy habitual. Cuando pedían la mano de una princesa, pues le enviaban el cuadro del príncipe. La foto, algo parecido. Entonces, se conocían por cuadro para entendernos. El flechazo fue inmediato. Carlos tenía entonces 26 años, Isabel tenía 23, habían tenido, ella no lo sabemos, pero él había tenido relaciones amorosas muy intensas. La primera, con 17 años, con Germana de Foix, con su abuela, la que había sido la segunda esposa de Fernando el Católico, a la cual la dejó preñada de una hija que nunca reconoció. y había tenido algunas hijas con otras mujeres nobles de Francia y de Italia. Se casó con Isabel y hasta la muerte de Isabel en 1539, los 13 años que estuvieron casados, no se le conoce a Carlos, ningún amorío, ninguna infidelidad, ningún hijo bastardo, ningún hijo natural en ese periodo. Eso sí, cuando murió Isabel, Carlos tenía 39 años, tuvo amantes, tuvo mujeres en su cama, tuvo más hijos, Juan de Austria, por ejemplo, pero esos 13 años fue de una infidelidad extraordinaria. Es más, estuvieron separados largos periodos de tiempo, la vez que más, nada más y nada menos que casi tres años, entre 1529 y 1532, no se vieron. Él estaba en sus asuntos de Italia y de Alemania e Isabel se quedó al cuidado, ya había nacido Felipe II, estuvo al cuidado de sus hijos. No se vieron en tres años, no se le conoce ninguna infidelidad y cada vez que venía a España, cada vez que volvía a estar juntos, la dejaba embarazada. Es más, Isabel murió con 36 años por parir, porque había parido un par de últimos partos muy complicados, a pesar de todo, le recomendaron a los médicos que no se quedara embarazada, ella quiso quedarse embarazada, se quedó embarazada del último hijo que murió y también murió ella a consecuencia de ese parto. Una pasión amorosa extraordinaria. Si me permites, hay una anécdota que es histórica, pero que demuestra lo que en la novela corre en paralelo la personalidad política del rey, del emperador y su aspecto humano. Se casan en Sevilla, hacen un viaje de novios, se instalan en la Alhambra de Granada, que no es mal sitio para hacer una estancia de viaje de novios y allí estuvieron seis meses. en Granada cuando llegaron Isabel ve unas flores muy hermosas que le llaman la atención en los jardines de la Alhambra. Se acerca, las huele y le pregunta al jardinero real qué son aquellas flores. Le dice, son claveles. En España no se conocían los claveles, era una flor que acababa de llegar de Persia. Habían traído a través de los turcos que a pesar de las guerras seguía habiendo intercambios comerciales, evidentemente. Bueno, le gustaron tanto las flores, los claveles a Isabel que Carlos ordenó que toda la Alhambra, todos los partidos de la Alhambra se plantaran de claveles. Costó, tenemos un libro de cuentas, un dineral. Le costó al erario público, al tesoro imperial, un dinero tremendo, algo así como 17.000 libras que era una barbaridad de dinero. Pero fue una prueba de amor, claro, la pudo hacer porque era el rey. Y desde entonces el clavel se convirtió hasta que ya más modernamente ha sido la rosa pero durante muchos siglos en España la flor del amor era el clavel, aparece en obras de teatro, en novelas, en las zarzuelas evidentemente porque esa flor impresionó de tal manera su aspecto, sus colores, el aroma a Isabel que Carlos le dedicó por amor esa alhambra plantada de claveles. Por lo tanto el amor de estos dos que fue un amor de estos dos personajes que fue en principio un amor interesado, un matrimonio de conveniencia al conocerse se enamoraron cosa que a veces debía ocurrir. Sí, debía ocurrir. Precisamente también estamos hablando de esa faceta más histórica de lo que es la novela de esta segunda parte de los austrias pero evidentemente también continúas con esos personajes de ficción que además te sirven para que plasmes de una manera tan efectiva tan bien lo que era la sociedad de la época y es la familia de los santos. La familia de los santos que además los utiliza, que siguen como médicos de la corte o médicos de los reyes y que además bueno pues tienen la situación social de que son judíos conversos y eso además te ayuda a plasmar de una manera más amplia esa sociedad actual y que es lo que se estaba viviendo en ese momento tan convulso en España. Bueno, la novela El tiempo en sus humanos austrias 2 tiene evidentemente dos soportes, tiene un soporte histórico con personajes históricos y luego tiene un soporte de ficción, es una novela. Yo quería contar la vida cotidiana de la gente, los sentimientos de la gente, el miedo, el temor y sobre todo encarnado en unos personajes que sin haber existido fueran un estereotipo de la época. Es la familia de los santos, son los representantes quizá el ejemplo, el paradigma de todos esos judíos conversos que no quisieron marcharse de España porque era su país, Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, era su país. Aquí ya esta generación de los santos o los judíos correspondientes a los que pudieron ser los santos llevaban mil, mil doscientos años en la península ibérica. Eran absolutamente españoles, sefardíes, pero españoles y mantenían su religión. Entonces yo quería plasmar esa idea que también es muy contemporánea, muy actual, de las personas que quieren mantener sus señas de identidad y que las circunstancias históricas no lo permiten, es decir, los perseguidos, las minorías marginadas, las minorías oprimidas que se convierten en casta dirigente cuando aceptan la dictadura de la mayoría, cuando aceptan las condiciones de la mayoría, pero a cambio de perder la identidad. Bueno, ese juego me parecía muy interesante, lo podía haber hecho con algunos personajes que existieron en la época, pero preferí inventarme esta familia recogiendo con verosimilitud toda esa minoría de judíos porque creía que era un contrapunto muy importante en la novela y por cierto porque en la historia de los austrias, en la historia de España en el siglo XVI, esa minoría jugó un papel trascendental, todavía están aquí, los descendientes de aquellos conversos todavía no están aquí y por tanto son parte integrante de la historia de España. Pero era una oportunidad extraordinaria para salirme de la corte porque la corte es como una especie de castillo de marfil de bola de cristal que están ahí en su mundo muy protegidos por la guardia por los consejeros son príncipes son emperadores son reinas y reyes pero luego estaba el pueblo el pueblo español que sufría muchísimo también encarnado por los comuneros por toda esa gente que tiene unas ansias de no perder ciertas cuestiones de un cierto igualitarismo que surge en la sociedad en el siglo XVI y que se vino abajo los privilegios de los nobles bueno pues ahí están esta familia de los conversos. Era una época en la que moría la gente con mucha facilidad también por todas las enfermedades que había evidentemente y que también basadas ahí un poquitín en la historia de la familia de los santos como médicos o como especialistas las mujeres en todo lo que eran las hierbas pues tú plasmas muy bien en la novela. Sí, es un mundo que me apasionaba ese mundo de el sentido de la vida que es una pregunta o una sensación eterna en la literatura y por supuesto en la vida que por qué vivimos por qué nos gusta vivir qué es la vida el coste de la vida la vida hoy vale mucho o debería valer mucho pero en esta época no valía nada primero porque la esperanza de vida era muy baja ahora en España estamos en la esperanza de vida 80 años los varones 84, 85 las mujeres pero en el siglo XVI la esperanza de vida no pasaba de los 32 33 años por tanto morir era muy frecuente había muchas enfermedades hay mucha muerte en los austrias en esta novela hay mucha muerte porque la muerte era omnipresente y porque además la muerte llevaba todo un ritual toda la manifestación al fin y al cabo una forma de explicar el tránsito de esta vida a la otra y también de justificar tantas cosas justificar la religión justificar las creencias justificar la muerte de Jesucristo como salvador Carlos al fin y al cabo es el representante junto con el Papa de Dios en la tierra y eso tiene mucho que ver con la muerte porque según las creencias cristianas Carlos era un emperador cristiano aquí estamos simplemente de paso por tanto el tránsito de esta vida a la otra lo que es lo que llamamos la muerte tiene un papel muy importante en la novela y ahí se ven las ceremonias de la muerte las necrópolis los catafalcos funerarios bueno todo ese mundo que es apasionante y como digo la vida humana en aquel tiempo valía muy poco pues esperemos que hoy en día valga más como tanto vale por supuesto esta segunda parte de los austrias primero vino el vuelo del águila y aquí tenemos el tiempo en sus manos que desde divulgadores por supuesto recomendamos y esperamos porque ya que la saga está siendo todo un éxito habrá tercera cuarta parte eso dependerá de los lectores de los libreros y también de la historia del planeta claro porque ganas por continuar la historia no falta bueno yo mientras aguante el cuerpo la salud y las ganas ganas no me faltan al contrario cada día tengo más ganas por contar historias por escribir por transmitir lo poco que sé y por intentar enseñar lo que yo he aprendido a la gente sobre todo para que entiendan que la historia es maestra de vida y que no entendemos no entendemos nunca lo que somos como ciudadanos como país si no entendemos lo que hemos sido y si no sabemos de dónde venimos y por supuesto intentando que no nos manipulen y que no nos engañen que demasiado se ha utilizado la historia para engañar y manipular a la gente bueno pues unas sabias palabras para terminar la entrevista muchísimas gracias José Luis un placer el placer ha sido nuestro el placer ha sido nuestro lo que nos vemos en la próxima y hasta la próxima la próxima y con la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina